Música Uhhh, ahí, 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 a ver, esa fe. Ale y Guagua, ¿me estás viendo? Sí, sí, sí. ¿Cómo andas, Ale? ¿Allá en México jugaban a esto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El onanismo y el Pac-Man. Ah, sí. Era como las actividades preferidas. Qué grande, Ale y Guagua. Escuchá, ¿cuándo conociste a estas locas, Ale y Guagua vos? Uhhh. ¿Por qué loca, por qué loca? Ah, ¿estás loca? Ah, no, sí, vamos a ensayar apenas. ¿Quieres venir? Sí, sí, pero a ver, para que termino. Dejame jugar esta partida, Ale y Guagua. Dejame jugar esta partida que estoy de la cabeza. Escuchame. ¿Cómo? Escuchame, Ale y Guagua. ¿Pero dónde las conociste a estas locas vos? Ah, pues de los Caminos del Punk. ¡Ah! De los Caminos del Punk. De los Caminos del Punk me mató. Vamos de vuelta, pará. Pará. ¿Estamos bien? Ale y Guagua, de los Caminos del Punk. De los Caminos del Punk. Sí, porque ellas tienen la banda She Devils. Sí. Y allá teníamos una banda que se llama Ultrasónicas y siempre nos respetamos mucho y por Christian Aldana que... ¿Christian Aldana es de otro show? Sí, claro, sí, venía. Ah, sí. Y él llevaba los discos a ellas y nos llevaba discos a nosotros. Así que... Así y luego un día venimos acá a tocar y nos conocimos a Juana Chang en un festival que organizaban ellas. Y de ahí nos caímos bien, nos juntamos y decimos hay que tocar juntas, jugar Pac-Man. Qué grande Ale y Guagua, man. ¿Sabés qué? Ale y Guagua es mexicana, es grosa. Y hoy estamos con las chicas de Cumbia Queers. Vamos a un programa de aquellos emocionarios. Vengan, vamos. ¿Cómo andan, chicas? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Ale y Guagua es un fenómeno. Bueno, vamos a arrancar el programa. Llega para los desayos. No, bueno, porque estábamos jugando el Pac-Man. Estábamos jugando el Pac-Man. Estamos ahí, dale. No importa. Vamos a arrancar, chicas. ¿Arrancamos el programa? De adelante. ¡Cumbia Queers! Fue la que sólo le dame y nos vale sentir, A partir de mis padres. Por ahora, dinero,ания, Vemos a tocar en nuestro corazón Por la carne Scripture en européen Los de los unantes. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si caan de 250 Pura zona negra para las de en el plagal No te gusta el rap Oro DI no te empiezas a escuchar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si no, sos feliz Pone tu de facto y tu de tu corris No quiero desmayar Solo tu cabeza te gusta tu cara No quiero que no te diga Nunca te enseñará No quiero que no te diga Mi bonita mi cara No quiero que no te diga 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muy bien, arrancamos el programa. El visionario, nadie es como es, el visionario, nada es lo que es, él sabe toda la verdad, tiene el sentido de igualdad, quiere ver más y más allá. El visionario, el visionario. ¿Cuánto hace que está el grupo Cumbecuido? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio, ella recién me contaba, bueno, cómo un poco se conocieron. ¿Cuántos discos hay? ¿Tres? Dos. Dos y medio, ¿por qué? Larga duración, lo que se dice larga duración hay dos. Estos dos. Los dos CDs. Sí. Y tenemos un simple salido ahorita, en Austria, y un Maxi, también un sello austríaco así, que se llama Comfort Zone. Sí, ahora vamos a hablar de ustedes afuera. Pero así larga duración, dos. Dos larga duración, este es primero y este después. Esta es la edición japonesa, muy linda. Una edición que salió en Japón. Muy linda la chica. Falta la de Chile. Alucinante, también salió en Chile. No, pero Japón, viste que es linda, porque ya te ponen todas las cositas, los que son fetichistas, que te gusta usar este tipo de cosas, está bueno. Ni lo abrimos, mirá. Yo tengo varios de hijos que no hablan. Fetiche, fetiche. Y este es el actual, ¿cuándo salió? ¿2010? Salió a finales del 2010. Y acá, ¿quién participa? Recién me contaban, ya veníamos de Toscar, que participa Cienciarulo, ¿no? Produjo Pablo Lescano. Ah, sí, mire. Pablo Lescano fue el productor del disco. El productor del disco. Toca invitado Flavio, toca también Quique Arangel, de Cafeta Cuba. Hugo Lobo. Hugo Lobo, unos vientos. Ah, sí. Mariano Rosati, hace unos coros. Y unos músicos también de Pablo que vinieron a grabar. Un par de percusiones. Cantina, Carlitos. Unos que nos producimos por Toyselector también. Lechuga también vino a grabar. ¿Cuál de ustedes, porque hay una gota acá, genial. ¿Cuál de ustedes? No, porque está. La tortura china. Está lloviendo, pero todo bien. Hay gotas de... Sí, gracias. Son de vida, son muchas vidas. ¿Cuál de ustedes toca en otro grupo? Creo que tengo entendido que alguna de ustedes toca en otro grupo aparte. O eso ya fue. Todas. Todas. Ah, todas tocan. A ver, ¿cuál es tu otro grupo? Yo toco sola, como una chamba, guitarra y canto. Y diente negro, que tenemos que limpiar. ¿Diente negro? Así es. Son nuestras características. Ah, porque tienen como un diente cada una. Y se lo dejaron, a ver, claro. Por ahí está el sticker de la banda, mirá que es un diente negro. ¿Diente negro? Es que es loco. Y así ya le hacen un blues. ¿Y vos también tenés otro grupo? Tengo una banda que somos Ultrasonicas en México, es una banda de chicas, como Pago el Trío, le tocamos con Garage, llevamos este año, cumplimos 15 años. Allá en México. En México. ¿Cómo se llama la banda? Ultrasonicas. Ultrasonicas. Sí. Y aparte de Pincho, soy Guille. Ah, aparte... Trato de ser. ¿Pinchas el DF? En cualquier lugar. En cualquier lugar. Pero ¿qué tipo de música pasas? Pues lo que más me gusta es como cumbia, nueva cumbia, pero de todo, ¿eh? También así en bodas, en el... ¿Rolas? ¿Rolas de todo tipo? De todo, no. ¿Los corridos? ¿Pasás corridos también o no? Depende de la situación, depende de la fiesta, como de todo. Vos, Pietra Fesa, que tenés un pasado bien punk, ¿qué, qué, qué...? ¿Qué otro grupo te tocás? Tengo con Pilar y con Inés en G-Devils. Ah, en G-Devils. Las tres son de G-Devils. ¿Quién más está en G-Devils? Ah, son ustedes tres. Nosotros tres, no. Ah, en G-Devils son ustedes tres. Estamos acá ahora, en Cumbia Cudiers. No, no, ya sé, pero... Y también otro grupo, un dúo, pero más tranquilo, B-Devils. B-Devils. ¿Y vos? Yo toco a quien me invite. ¿Vos quién? A quien me invite. Ah, y vos sos fiel a Cumbia Cudia Cudia. Sí, ahí también trato de estar allí. Sí, todas las formas. ¿Esta es la formación de hace cuatro años o fue Mutando? Fue Mutando al principio, grabamos seis, estaba Octavia, que empezó la banda con nosotras tocando el teclado. Y una amiga en México que tocaba el teclado cuando íbamos de gira allá, que se llama Fernanda Martínez. Y de ahí entró Funk, también a tocar la... El teclado. 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 El otro es Magrete. El tocó un ratito también, hasta que a Bens igual. Conocimos a Bens igual. Vos seguís viviendo en México. Sí. Y, ¿cómo haces? Digamos, cuando tienen que tocar, vienen acá, venís... ¿Vas? Viajás mucho, viajás constantemente. Voy y vengo, básicamente. Y si tocan, por ejemplo, en Europa, ¿sales de acá o te juntás con ellos allá? Ahora nos juntamos acá, hicimos un mes de gira acá y en Chile, y fuimos a Europa otro mes, hicimos otras fechas acá, ahora nos vamos, nos encontramos en Colombia, vamos a ir a... regreso a México, nos encontramos en España otra vez. ¿Ahora? ¿Cuándo? ¿Lo que viene? ¿Un mes? ¿Octubre? Sí, Colombia, Brasil y España. Voy a estar regresando y nos vamos a estar encontrando. ¿No te dio venir a vivir acá o no? Extraño mucho la comida. O sea, ya me picara el picante, ¿te gusta el chile? ¿Mira qué loco? El chile es que gusta... ¿Te gusta el picantito? ¿Te gusta el picantito? Bueno, ustedes... a ver, siempre esto está... La base musical está... es cumbia, ponele, ¿no? Una cumbia moderna, lo que sea, pero es cumbia. Tropipunk. Tropipunk, le decimos. Ustedes dicen tropipunk. Ustedes vienen del punk. ¿Ustedes creen que la cumbia hoy día es el punk actual? ¿Por qué? ¿Es algo nuevo? ¿Lo relacionan? ¿Hay una actitud que en la India tiene que ver con el punk? ¿Lo entienden? No sé. Nos parecía sobre todo la cumbia villera, que estaba como más emparentada con el punk rock. Digamos, como en Estados Unidos, por ahí surgieron los Ramones. Acá tal vez surgieron los Pibes Chorros o Damas Gratis. O Yerba Brava. Como hablando un poco más así de los barrios del conurbano o de las villas. Como una música simple, directa. ¿Ustedes ven más argentino eso? Que por ejemplo la música del rock más conocido. Más conocido Diego Calamaro, Charlie, Fito. ¿Ustedes ven que te caen las botas? Sí. ¿Ustedes ven que... ¿Ustedes creen que esa es la música más autóctona nuestra? No. 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 Ayer leía David Byrne, que es un copado, leía el diario de bicicleta, viste el libro. Ah, lo estamos leyendo. Ah, bueno, que está buenísimo. Y cuando habla de Buenos Aires habla mucho de este tema, de los decadentes. Y que él se sorprendió cuando vino a tocar su... La primera vez que vino a tocar a Argentina, que la gente esperaba los temas del Talking Head. Y él hizo como cumbia, zamba y qué sé yo. Y él se sorprendía con que en realidad de Ecuador para abajo no era tan popular. Él hablaba hace cinco o seis años. No era tan masivo. Este estilo que ahora sí lo empieza a... Es el público de David Byrne, que no es el público de la armonica. Claro, claro. Pero bueno, él dice que es la primera vez que público argentino, por ejemplo, terminó en un recital bailando salsa o... Es verdad que no se reconoce. Acá se está más el tango, si uno lo reconoce más, como la música argentina, que tal vez esto... La chacadera, el gato, como el de Flores. O más mexicano, porque en México sí se lo relaciona más. Más bien que nos parece que es en común, que es un ritmo que Latinoamérica tiene en común. Y que si bien acá está la cumbia villera, tipo en Perú está la cumbia amazónica, que es psicodélica, alucinante. Y en Colombia está la cumbia roots, ¿no? Con el acordeón y viejos tocando. Y en México está la cumbia sonidera. En fin, que como que es un ritmo que de alguna manera, no sé si sea autóctono o qué, pero une... Habla bonito, ¿no? Un poco con la gente en México. Están las palabras bonitas, ¿viste? Sí, y bueno, o sea que el punk hacen... Ustedes hacen todas versiones de grupos de punk. Ramones, esta que hicieron recién al comienzo de Iron Man, de Black Sabbath. La mayoría de los temas son todas versiones de grupos de rock, punk o lo que sea, traducidas al castellano o todo más... ¿Quién hace la letra? En este disco sí hay más covers. Hay uno de The Cure, uno de Madonna. Ahora estamos haciendo uno de Flema en vivo. También hacen los tradicionales temas tradicionales como Caballo Viejo Pasados al Punk. Y acá ya hay mucho más temas de nosotras. ¿Quién hace los temas de ustedes? Entre todas, entre todas, algunas, las letras... ¿Quién más las letras y qué más la música? Pueden hablar, chicas. Líganla, son más chicas. Las letras las chicas. Las letras más ustedes. ¿Y qué se inspiran, chicas? Expansiones también. En la mujer, en el amor... ¡Ah, en la mujer! Me la dejás picando. Me la dejás picando porque, claro, me decís en la mujer... En el amor. Y tiene mucha fama. Yo el otro día le decía a unos amigos... Le voy a hacer una nota a las chicas de Cumbia y Queers. ¡Ay, son re lesbianas! Me decían. Pero ustedes cargan esa bandera o se ríen de eso. No, no cargamos creo que ninguna bandera más que la de pasarla... Tratar de pasarla bien con lo que hacemos. No, sí, pero... No, no, pero un poco el nombre... No, sí, pero el nombre tiene que ver, por ejemplo, Queers, que un poco lo escogimos porque representa algo como raro y como dentro de la cosa... La formalidad gay, también relegamos mucho de eso como que... Prepará que me hablas en Chirango y te entiendo la mitad de lo que te digo. Traducime, traducime, traducime vos. El hombre que le mete los cuernos... Como que también hay como una... Bueno, por eso ella decía... Ella decía que le encantan a las chicas. Ella dijo. A los chicos también. No, claro, pero yo digo... Me senté excluido. No, no, que tomábamos como la mujer... Como dice Juana, como punto de inspiración de que tú dices... ¿Qué mujeres te inspiran a ti? A ver, si querés, mujeres populares, íconos populares para... Porque si me decís Daniela que vive a la vuelta de mi casa, acá hay puto una Daniela. Sí, Daniela. Por eso, leí Daniela, decís Daniela que vive acá tres cuadras, qué sé yo. Pero decime una... Puto, la di lo y clavo, ¿no? No, pues mucho, por ejemplo... ¿Hay parejas entre ustedes? No, porque te miraste cómplice, ¿eh? Sí, no, mucho. Ay, qué divino. Ahí te tendrán que contestar. Está bien, está bien, déjala, déjala, déjala. Yo no tengo pareja en el grupo. Pero está bien, dale. Bueno, Chávez, entonces, ¿qué pasa con esto de Daniela? ¿Qué mujeres te inspirarían a vos? Gilda. ¿Gilda, la acá? Sí, Gilda, Celia Cruz. ¿Celia Cruz? Sí. Floria Trevi. Gloria Trevi. Gloria Trevi. Floria Trevi, una compatriota tuya. ¿Dónde? ¿Quién llama? Hola, Cachito, ¿cómo están? Vamos a la pausa y volvemos, dale. Pausa. Vamos a tener el teléfono. Pausa y volvemos. Daniela. Ahí tienen en pantalla, para comunicarse con nosotros, el Facebook de un lado y también del otro. Me gusta, cuando a Cachito le hago estas cositas, pero el otro día quedó muy bien. De un lado el Facebook, de acá, ponemos de la izquierda, acá tienen el Facebook y acá de la derecha el Twitter. ¿Son de redes sociales ustedes o no? ¿Curten eso? Sí, sí, sí. ¿Full, full? Todas las redes sociales. ¿Pero no me diga que hay un mono con ustedes que está todo el día con el Twitter? ¿Están? No. No, no, no. Pero tratamos porque es la forma en que se entera un montón de gente de todos los recitales. Comunican por ahí. Y sí. Están bastante trendy. Como con un par de conchetos los siguen también. ¿Ven eso? ¿Qué tipo de...? El otro día estaba una gente, ay, sí, las cumbias, pues. A ver, como que sienten que hay guetos de gente que los va definidos, que lo va a ver o es una mezcla de todo tipo de gente. Hay de todo. Es una mezcla. Es una mezcla y varían los lugares donde tocamos y aparte tratamos de movernos lo más posible y tocar en distintas partes. Alguna gente va, o sea, a Niceto, a Ramos Mejía, va otra gente. Pero por el conocimiento, ¿cuál es el público, así, base o madre que lo sigue? Gente del punk, gente de la cumbia, gente de... El otro día había de tú un poco de suerte. También ayer, antes de ayer, la última fecha, había varios compañeros punks. Le dicen punk, no punk. Pumks. Yo digo punk. Vos decís punk. Vos también. En México se punga acá es punk. Punk. En México se dice punk. Punk. El punk. Y vos que me decías esto recién, como del punk, que la cumbia de hoy que yo te había dicho antes y quedó medio que nos fuimos a... Sí, sí. Lo que comentabas es interesante porque como nosotros empezamos a hacerlo porque un poco Inés, a mí nos gustaba mucho la cumbia de corazón, pues. Y en eso nuestros amigos punk decían, no, está todo mal, la cumbia es horrible. Sabes, era como que un poco también es, no sé si rescatar, pero para mí, enaltecer el género, que es un género que está explotando y es hermosa la cumbia. Y siempre los rockeros la han visto muy mal. No sé por qué, sin embargo los cumbia nunca jodan a los rockeros, pero... De verdad que hay un poco de prejuicio, ¿no? El rockero es muy prejuicioso acá, o tal vez en otras patras del mundo también. Pero ahora ya está medio instalándose, ya de a poquito la gente ya no puede más. Ya te dicen que Pablo Lescano es uno de los mayores rockeros, entonces cuando te dicen eso, qué sé yo, ¿viste? No sé, está como muy... ¿Ustedes creen que es así? Pero creo que eso como que también nos tocó algo que se está juntando... No, no, no por Pablo, digo. ¿Creen que es así que la cumbia está instalada? Creo que está entrando así fuerte y lo que decías del público, también hay como... Hay muchos amigos hip hoperos, regaceros, hay gente de putos, hay de todo, ¿no? Sí, fuera de... Putos, ponle un pi, fuera de... Porque los lanzatorios no se hicieron... Pitos, va a quedar peor. Fuera del punk y de la cumbia, que otro género musical, ¿pueden tocar algo de otro género a ustedes? ¿O les gusta? Ponele el pop. Lady Gaga, ¿qué opinan de Lady Gaga? ¿Es una punk o no Lady Gaga en su actitud? No, no creo. Es una millonaria que hace música. No sé yo. Bueno, pero tiene sus cosas. Sí, está bien, no. Pero no sé qué, claro, es loca. Yo no diría que es punk. ¿Qué es ser punk, baby? No, no sé, pero me parece que tiene que ver... En mi caso yo te diría algo más político, así, más... ¿Qué es ser punk hoy en el 2011? Porque los Sex Pistols, Clash y Ramones, ya sabemos que eran punk. Pero digo, qué sé yo, pero digo... En mi wife, ¿no? ¿Esa era punk? No sé, pero me parece que de todo lo que hay, por lo menos en... Pero punk es morirse joven. ¿Punk es morirse joven? No, no, no. Digo eso más que nada porque por ahí tenía una vida de... Pero viste que se decía, había un libro de Krimer que decía, punk es morirse joven. ¿Qué sé yo? Puede ser, como no llegar a transar con el sistema. Pero no, ¿no se puede ser viejo y no transar con el sistema? ¿No se puede ser grande? Hay ejemplos, hay ejemplos. ¿Quieres un ejemplo quién es? Fabulosos. Y de los de... Te digo, desde George Ramones, pobre que igual falleció. Al morro. Richard Hell, que todavía está vivo. Ah, Richard Hell. Te loco. Pati Smith, que veros. Bueno, gente así como... En Alemania tocamos en varios lugares en casas autónomas que son todos viejos punkis, todos tienen 40, 45 años y son punkis de cuando estalló el punk y ahora viven en barrios de vagones, anarquistas, hacen festivales. Bueno, Johnny Lydon también, ¿viste? Muy punk y ahora viven en una mansión, ¿viste cómo? ¿Viste dónde vive Johnny Lydon? Claro, sí, eso sí. Es el pitufo. Pero Johnny Lydon es un divino igual, ¿no? Sí, es un divino. ¿Quién le quita a lo bailado, Johnny? No, nadie, pero bueno. ¿Qué opinan de Mick Jagger ustedes, por ejemplo? Mick Jagger. Esa cara... A ver, quiero ver caras de Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger, ¿vos sos mayor rolito? Mick Jagger. ¿Vos Mick Jagger para atrás? ¿Vos? No, millonario. No te va. ¿Pero millonario está mal ser millonario? No, 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 está muy bien ser millonario, pero tampoco es lo mismo. ¿No te lo mismo, Jagger? No, no. ¿Qué es dicho? Pero tengo que escucharme. A la una, ¿no te gustó? Fue a vos, Jagger. Ella es millonario. Ustedes dos más, ¿no? ¿Pero qué es lo que estaría mal de Jagger? No, qué sé yo, no está nada mal. Es un señor que hizo un montón de música recopada, seguramente estaba así. Estaba haciendo algo bueno también, pero la verdad está fuera, ahora para mí, de mi registro. No sé, qué sé yo. Bueno, pero irás a ver a los Stones. Sí, sí, obviamente. Fue una persona muy influyente y muy interesante y se convirtió en alguien para mí totalmente espantoso. Vino acá, contratado por una empresa suica a dar una conferencia de cómo llevar adelante una empresa. A mí me empecé, qué sé yo, a alguien que no me interesa. Y Hip Hop me interesa por él. ¿Qué esperan ustedes de ahora en más de Cumbia Queer? ¿Y hacia dónde van a apuntar? ¿O hacia dónde piensan eso? ¿Piensan en estrategias? ¿O van fluyendo? Las dos cosas. En ese orden. Sí. ¿Cuál es el orden? ¿Pueden compartir alguna fantasía? ¿Cuál sería una fantasía de Cumbia Queer? ¿Es así? ¿Fantasía? Viajar a Japón. Viajar a Japón. Ah, viajar a Japón. Esa es buena, ya que editaron el disco. ¿Cómo se dio editar el disco? El tsunami no. ¿Cómo se dio editar el disco? Ya lo mostramos antes, pero ¿cómo se dio editar el disco? ¿Por internet realmente se interesaron o fue algo muy rápido? ¿Qué? Ah, sí, se interesaron. ¿Cómo decís? Un chico llamado Cayusa. ¿Se interesó? Casuya se escribió, se interesó. Se lo mandamos, lo sacó. Y es un Vivine Records y tiene como mares cosas de blues. Está un sello interesante. Bueno, chicas, vamos a tocar un temito más. ¿Se copan? Vamos a rockearla, vamos a rockearla. Vamos a panquearla, vamos a panquearla. Yo a rockearla, vamos a panquearla. Vamos para allá. Chau, capo. Nos reencontramos la próxima semana en las repeticiones. Que estés bien, que la pasen lindo. Muy bien las chicas, muy copadas. Nos enteramos de un montón de cosas de ellos. Ahí tienen las redes sociales para comunicarse con nosotros. Nos vamos con un tema de ellos. ¿Cómo se llama? El lunes a la próxima. Que regalas un día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!